La diabetes es una enfermedad crónica causada por los altos niveles de azúcar en sangre. Puede ser de dos formas, el páncreas no produce insulina o aún produciéndola el cuerpo es incapaz de usarla eficientemente. Las causas principales de esta enfermedad son el sobrepeso o la obesidad, el sedentarismo, la mala alimentación y los antecedentes familiares. Entre los síntomas tenemos la sed frecuente, también el aumento de las ganas de orinar, la fatiga, el aumento de apetito, la disminución del peso corporal involuntario, visión borrosa y oscurecidad en ciertos lugares de la piel como en las axilas y en el cuello. Los síntomas y aparatos que se ven afectados por esta enfermedad, por supuesto el sistema circulatorio, ya que la azúcar se convierte en grasa, esta se acumula en los vasos sanguíneos impidiendo la circulación y a través de esa disminución de la circulación nos trae problemas en todo el resto del organismo. Las principales son en los miembros inferiores y superiores como la neuropatía diabética, la osteoporosis, también el famoso pie diabético. El sistema endocrino es también afectado, se puede originar la hiperosmoralidad hipoglicémica diabética, que puede conllevar a la pérdida de la conciencia, también se ve afectado el sistema nervioso central a través de la neuropatía, la pérdida de sensibilidad de los nervios y, muy importante, también la afectación del sistema reproductivo en hombres, la disminución de la disminución y en mujeres la disminución de la lubricación vaginal. Los órganos que se ven afectados en esto, como ya me he dicho, los ojos pueden causar ceguera, el corazón, la disminución del ritmo cardíaco, el cerebro también a través de la neuropatía diabética, los miembros inferiores y superiores, como dije, puede terminar en amputaciones. Y, bueno, es importante que conozcamos que el sistema de salud chileno tiene cubierta esta patología dentro del problema número 7. Si usted es cotizante de FONASA o beneficiario de FONASA, usted se dirige al centro hospitalario que esté usted inscrito por los minerales cercanos a su vivienda, a su domicilio, y comienza a solicitar el tratamiento de la enfermedad. Si usted es de ISAPRE, usted va con el diagnóstico del médico a la oficina de la institución a pedir que se le asigne el tratamiento correspondiente. A continuación, Rosa. Bueno, abatando lo que es la alimentación y el estilo de vida, en lo que es la diabetes, es un tema sumamente fundamental, ya que, como dijo ya muy bien acá Juan Carlos, es una enfermedad metabólica, porque si se refiere la alimentación en los pacientes diabéticos, sea balanceada, que se incluya tanto frutas, verduras, legumes, leguminosas, cereales y fibras también, y sobre todo las carnes con alto índice de carne madre. Tenemos que tener en consideración que es una patología sumamente peligrosa y que dentro de la dieta se tienen que incluir los carbohidratos de alguna u otra forma. Los carbohidratos de lenta absorción son los que son más considerados dentro de estos tipos de pacientes. Y aquí es lo que pasa con los carbohidratos de baja absorción, hace que los niveles de azúcar se mantengan a ras y que no tengan estas incrementaciones de azúcar durante el día, que puede ser sumamente peligroso para el paciente de la dieta. Tenemos que tener en consideración que el estilo de vida de un paciente de la dieta tiene que incluir sí o sí actividad física. Y se considera tres veces a la semana, 15 minutos aproximadamente, de ahí va a ir remontando durante su tratamiento. Para hablar un poquito más de lo que es la complementación de la dieta en un paciente diabético, tenemos que presentar lo que es glucerma. Glucerma es un producto, un suplemento de inoxicio que se presenta en 237 ml en un formato líquido y también como se mantiene la mezcla en un formato en polvo, y requiere una previa preparación civil. Nosotros en el día de hoy presentamos el siguiente producto porque es de muy fácil acceso y también de fácil consumo. Es el mismo paciente que elifica o también elige en qué horario se quiere consumir, porque puede ser un estante de la mañana o puede ser el remedio de las comidas. Como dije anteriormente, este es un alimento con propósitos médicos especiales. Esto quiere decir que va a sufrir ciertas necesidades y ciertos nutrientes que en ciertos pacientes diabéticos no puede adquirir dentro de una dieta normal. Tenemos una contrastancia que está en el mercado farmacéutico, que se presenta solamente en polvo, lo que es una gran desventaja, ya que necesita sí o sí una preparación previa, así que lo sea más de 237 ml de sabor de comida que después puede ser de consumo de inmediato. Tenemos que tener en consideración que este es el mejor producto del mercado, ya que por valor, por precio, por economía y factor de beneficio, es mucho más beneficioso que el que se encuentra hoy en día en la competencia. Este producto es muy bien recibido, ya que como les dije, las personas tienen la auxilidad de decir en qué horario consumen este tipo de alimentos. Además, es de muy fácil acceso, ya que lo podemos encontrar en las principales farmacias, y en los principales supermercados, por ejemplo, en el pasillo de alimentación sana. Entonces, el paciente puede ir con su lista para el supermercado y puede ir al pasillo de lo que es alimentación sana y sacar su presión y consumirlo de manera inmediata. El gran beneficio que tiene el GUSERNA es que, como se puede consumir con un gusero, hay que tener mucha cuidada de los tipos de alimentos. Por ejemplo, que se manifiestan estos tipos de pacientes, por ejemplo, si el paciente ya tiene un ritmo de vida muy acelerado, y entre, por ejemplo, el desayuno y el almuerzo dejas pasar más de 5 horas, es sumamente peligroso, porque el paciente ya tiene que realizar un consumo de alimentos sí o sí aproximadamente entre 3 horas, que es lo óptimo en el desayuno. Por eso el GUSERNA es un producto sumamente beneficioso en comparación a lo que dije anteriormente en la competencia que hoy existe en el mercado. El precio de esto de monito también es súper económico, aproximadamente vale 2.790 pesos. Y eso se puede comprar también en un pacto. Y sé que el precio disminuye considerablemente en comparación a beber uno solo. Sí, bueno, es importante que sepan que para la prevención de la diabetes son una, o para que se manifieste la diabetes, mejor dicho, son un conjunto de factores que todos conjugados originan diabetes. Igual mismo es para el control. Yo no hago nada con alimentarme bien, sino hago actividad física, nada que tengo diabetes. Es importante que nuestro estilo de vida cambie totalmente. Como dijo Rosa, es importante que respetemos los horarios de la comida. Es incluso hasta importante que cambiemos la respiración. La respiración es muy importante en todo lo que es el metabolismo y el funcionamiento del organismo. Y bueno, como clave es importante la alimentación balanceada durante todas las comidas, evitar las bebidas azucaradas, los alimentos procesados y hacer mucho de eso. La medición es que Lucerna tiene una muy alta tecnología que hace que los carbohidratos de la absorción que tenga mantengan el pídeo de sangre, o sea, de azúcar en la sangre del paciente estable durante todo el día. Esa es la gran ventaja que tiene en comparación a otros productos. Y la medición es que Lucerna es de laboratorio de agua. ¿No es así nuestra presentación del día de hoy? Gracias. Gracias.